Es el rostro más admirado de este día, y hoy está de manteles largos. Hace 485 años nació la fe en la Virgen Morena, patrona de México. Por ello, maleachis le entonaron las tradicionales mañanitas como cada año. Es una tradición, año con año, que estamos festejando a la Santísima Virgen Madre de Dios. Hemos girado bastantes lugares de la ciudad cantando a la Virgencita. Y venimos aquí a San Cristóbal todos los días, cada día 12 a las 4 de la mañana. Es una tradición que nosotros tenemos. Las ofrendas florales no pudieron faltar. En cada rosa había una muestra de amor para la Virgen de Guadalupe. A lo largo de la noche, cientos de feligreses llegaron al Santuario Guadalupano para visitar a la Morenita del Tepeyac. Procuro hacerlo cada año, hasta ahorita, pues Dios me ha dado esa fortaleza, Dios me ha dado esa de venir cada año. En cada llama de estas veladoras se concentra una petición. Decenas de fieles se encuentran en ella, esperanza y tranquilidad. Y al visitarla hoy en su día, lo hacen con más fervor. Darle gracias a Dios y a ella por que nos dé salud y por todo lo que nos da todo el año. Los santorchistas sortearon una serie de dificultades hasta llegar al altar guadalupano. Ya son varios años que he ido, no es la primera, es mi primera experiencia en bicicleta, eso sí lo aclaro. Siempre he ido, pero corriendo. Pues más que nada, es una motivación, una alegría, poder compartir eso con otras personas. Y llevarles un poquito del mensaje de la luz de María. Es así como un año más, los fieles recordaron la aparición de la Virgen de Guadalupe. Ya 485 años de presentársela a Juan Diego, hoy continúa siendo la patrona de México, la más querida del país.